Y a la tercera y última caída, no se hizo esperar. Sus temblorosos y tambaleantes pasos en el monte Calvario, así lo evidenciaba, a la vez que la consumación de la sentencia de Pilato estaba, estaba muy próxima. Eso de bajar y luego subir hasta llegar de nuevo a la misma calle de la Amargura, en pleno barrio victoriano, es un martirio solo aliviado por los aromas que desprenden los naranjos florecíos de la larga travesía de la Victoria, y por el rocío de la noche del Marte Santo, que le acompaña detrás, como si fuera una blanca y radiante novia. Y se viste de blanco para que la sepamos novia y esposa del Espíritu Santo. Y va tras el que dijo, yo soy el camino, y es ahora caminante que gime y se tambalea. Y ella se viene por Málaga proclamando desde el amor de su pecho. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Madre nuestra del rocío que la noche hace escarcha para igualarse con tu blanco, concédenos amarte tres veces más, y que esta gracia que tú nos concedas sea sobre tus claveles blancos, como las tres gracias que yo te pidiese. Málaga proclamando desde el mar.